Oigan, desgraciadamente el día de ayer a las diez y media de la mañana falleció Telma Dorantes, esta gran actriz que usted la vio en muchos mujer casos de la vida real, en Alderecho y Alderbez, estuvo también en Chespirito, bueno, ella se encontraba en su casa, al principio se decía que le empezó a doler mucho el estómago y que era una gastroenteritis, pero al parecer fue por un infarto desgraciadamente. También lo vieron en Muchachitas como tú, en Querida Enemiga, en Triunfo de Amor, Amorcito Corazón, Qué Bonito Amor, Abrázame Muy Fuerte, en Pueblo Chico, Infierno Grande, María Isabel, Prisionera de Amor, en Triángulo, la verdad es que hizo muchísimas telenovelas, Papá, Toda Madre, Mi Corazón es Tuyo, Quiero Amarte y ahorita estaba participando en Teatro en Corto. Una gran mujer, una linda persona, siempre atenta con todos nosotros los medios de comunicación y una gran actriz, siempre trabajadora, tanto podía hacer drama como podía hacer comedia. Descanse en paz nuestra querida Telma Dorantes y un beso muy grande a su familia, a su hijo y a su esposo.